El secretario de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo Dergal, acompañado del secretario de Infraestructura y Transporte, William Conrado Alarcón y servidores públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez, realizó la verificación de obra de la ciclovía Bonampac en Cancún. La obra es ejecutada por Sintra con fondo federal de 5.500.000 pesos y comprende el tramo Retorno El Mangle y la avenida José García de la Torre en la colonia Puerto Cancún en la zona centro de la ciudad. Actualmente no se cuenta con ciclovía, por lo cual los ciclistas se trasladan sobre el arroyo vehicular, banquetas y espacios sin consolidar en terracería, por lo que el proyecto incluye banquetas de ancho variable de al menos 3 metros y dependiendo de la ubicación a lo largo del tramo, áreas verdes, espacios por consolidar en terracería y superficies varias de concreto. La construcción de la ciclovía de la avenida Bonampac beneficia a más de 90.000 personas quienes en breve contarán con una mejor opción para desplazarse por la ciudad sin poner su vida en riesgo, además de contribuir a una mejor imagen urbana que detone la economía y el turismo.